Yeah Ahem Ey, 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 ey Che Quiero un Felipe Pater Rode Cartier pa' no ver la hora Siempre sé lo que hay que hacer Duplico otra vez, un poco mal dolar Vivo en pendiente en mi ney, mi plato en mi ex Ya no para el Lola No me gustaron sus reelas y fue Igual troqué el otro día en el Lola Me puse la Gucci con un short de night Puse cadenas, estoy que goteo Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el clap Ya no paraneo, con cara de que nada va a salir más Soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde yo le dije que iba a estar, usted de donde están No lo veo Me puse la Gucci con un short de night, puse cadenas Estoy que goteo, sigo volando ciudad en ciudad Tumbando el clap, ya no paraneo Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar Estoy que goteo, estoy donde yo le dije que iba a estar Usted de donde están, no lo veo Night light, stop light, secuencias que van a mil Falta calma, por eso tomé otra app y no sé cómo dormir Ella se volvió a ir 6 AM vuelo pa' Madrid Y mientras fumo le pido a la luna volver a verte Ya no sé qué Voy a hacer, solamente siento que me iba a atraparme en toda muerte Mujer Me puse la Gucci con un short de night, puse cadenas, estoy que goteo Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el clap Ya no paraneo, con cara de que nada va a salir más Soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde yo le dije que iba a estar, usted de donde están No lo veo Estoy que no lo creo, transpiro oro por los dedos Estoy que no lo veo, el humo me dejo ciego Estoy que no lo creo, el duco lo hizo de nuevo Estoy que Ay, goteo Quiero un Felipe Pate, robo de Cartier Para no ver la hora, siempre sé lo que hay que hacer Diffico otra vez, subo como el dólar Viven pendiente en mi ne, mi plata en mi ex Shout out para el Lola No me gustaron sus ruidos y fue, igual troqué de otro día en el Lola Me puse la Gucci con un short de night, puse cadenas Estoy que goteo Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el clap Ya no paraneo, con cara de que nada va a salir más Soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde yo le dije que iba a estar, usted de donde están No lo veo Estoy que no lo creo, transpiro oro por los dedos Estoy que no lo veo, el humo me dejo ciego Estoy que no lo creo, el duco lo hizo de nuevo Estoy que goteo Y mientras fuego le pido a la luna volver a verte Yo no sé qué voy a hacer Solamente siento que me va a atraparlo en toda muerte Mujer